Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital junto al diputado Mario Venegas en esta última temporada, temporada más corta de este 2022, junto al diputado. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, gracias. Estoy muy bien, gracias. Un gusto de saludarte, Álvaro, como siempre, a ustedes, al equipo y a las personas que, no es cierto, están en la sintonía de este programa que hemos hecho a lo largo de tantos años y con tanto cariño. Y que, bueno, como todas las cosas de la vida, comienzan, se desarrollan y en algún momento terminan y efectivamente para nosotros tiene un valor especial, porque este es el último programa que realizamos en mi condición de diputado en ejercicio por este distrito, por esta parte del país, por la región de la Araucanía. Así que, por cierto, tiene un valor emocional, sentimental, muy importante para mí. Bueno, por eso decimos que se transforma en un programa muy especial. El diputado finaliza su periodo el 11 de marzo, diputado. Exactamente el 10. El 10. El día 11 lo que hace es que asume el nuevo gobierno, nuestro nuevo presidente electo y también asume nuevos parlamentarios, los electos, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Diputado, ha sido una larga y exitosa carrera política. ¿Cuántos periodos ejerciendo como diputado de la República? Exactamente cuatro periodos. Cuatro periodos. Fui electo por primera vez el año 2005, en las elecciones del 2005 y comencé a ejercer el 2006. El primer periodo fue 2006-2010, luego 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022. Perfecto, diputado Venegas. Don Mario, usted fue la vicepresidencia, la Cámara de Diputados, ¿ha sido el proche de oro de su carrera? Bueno, desde el punto de vista parlamentario sin duda, porque llegar a ser parte de la mesa que dirige la corporación es sin duda un notable prestigio. Y la cosa importante que tiene eso es que para alcanzar esa condición, para ser parte de la mesa, necesitas el reconocimiento de tus pares. Son los diputados primero de tu bancada los que te eligen y dicen sí, Mario se merece, ¿no es cierto?, ser parte de la mesa, en el caso mío vicepresidente y después eso tiene que ratificarlo a través del voto, el conjunto de los diputados. Y yo tuve la suerte de ser ratificado por una amplia mayoría en que incluso hubo votos de algunas personas de derecha que valoraron mi trabajo, mi seriedad, mi responsabilidad, mi sentido republicano de darle garantías a todos. Seguramente en su memoria, diputados, hay momentos bastante memorables que marcaron su carrera política. ¿Recuerda alguno en especial? Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que desde el punto de vista político tal vez el que me hayan dado la oportunidad de ser gobernador de la provincia de Mayeco, gracias a una persona que yo voy a recordar y agradecer toda la vida, un gran personaje, no solo político, sino un personaje de la comunidad de Angol y de Mayeco, como fue don Roberto Parán Puchuc. Yo creo que ahí estuvo el momento que hizo inflexión en mi vida, cuando me nombraron gobernador y yo me tomé eso con una gran responsabilidad porque había que reemplazar, ni más ni menos, que a un gran gobernador como era don Roberto Parán y puse mi mejor esfuerzo, dedicación, con el apoyo de Bustulio Valdebenito, como mi jefe de gabinete y una cantidad de funcionarios, hicimos una labor que sinceramente fue notable en todos los elementos que tenía que tener, una gran cercanía con la gente, con la ciudadanía, gran realización de obras, cierto aumento del presupuesto, recordarás tú que pintamos la gobernación, que la remodelamos, que mejoramos los vehículos que habían disponibles, incorporamos elementos, no hicimos cargo de este tema comunicacional que era, a nuestro juicio, una debilidad que había que superar, en fin, y yo creo que ahí estuvo el momento, mi desempeño como gobernador, lo que marcó que yo hubiera sido posteriormente elegido en una primaria, con una amplia mayoría, en que competí con otras dos personas, en un cierto precandidato de diputado, primera mayoría con la mejor votación que se registra después del regreso a la democracia, en términos numéricos y porcentuales, y luego, seguidamente, dos primeras mayorías y un tercer lugar en la última elección, así que yo diría que ahí está. Y en el plano parlamentario y en el ejercicio como diputado, bueno, tuve momentos notables, y yo diría que los principales fueron aquellos que se vivieron al interior de la Comisión de Educación, de la que formé parte durante todos estos años, que presidí más de una vez, y que vimos proyectos de ley tan importantes y tan relevantes, como proyectos de mejoramiento del estatuto de los profesores de la educación, la creación del estatuto para los asistentes de la educación, la vuelta a la educación pública, ¿no es cierto?, una ley importantísima, la gratuidad para estudiar educación superior para los alumnos, ¿no es cierto?, más carenciados, que forman parte del 60% más vulnerable de nuestra población, eso y muchas otras cosas más son cuestiones que yo valoro muy significativamente. Perfecto. Estamos en Agenda Distrital, junto al diputado Mario Venegas, último programa de esta temporada, 2022, junto al diputado. Usted, diputado, usted también ayudó a concretar numerosas obras en la comuna, aportó, por supuesto, con su experiencia, no tan solo en la comuna, sino que también en el distrito, entre ellas, nuestro hospital de Angol, diputado Venegas. Así es, así es, y yo me siento muy, muy, muy orgulloso, más allá de que la gente, porque las autoridades, estos son proyectos de largo plazo, ¿no?, y recordará que hay mucha gente que participó en distintos momentos en la concreción del proyecto, pero cabe recordar que hubo un momento, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en la que se hizo, y como consecuencia de las exigencias que planteó el terremoto 2010, recordarás, ese fue el gobierno de Piñera 1, y luego vino el gobierno de la presidenta, y allí hubo un momento en que quisieron redistribuir los recursos, y estaba quedando fuera el proyecto del hospital de Angol. Y allí, con el alcalde de la época, Obdulio Valdebenito, y con el apoyo de una gran cantidad de dirigentes sociales de distinto tipo, que no voy a nombrar a ninguno porque voy a cometer una injusticia, un bus se trasladó desde Angola a Valparaíso, y desde las tribunas hicimos presión con las autoridades de la época para que se volviera a poner, ¿no es cierto?, en el listado el hospital de Angol, y de esa manera se pudo concretar una obra que hoy día estamos, y la comunidad está disfrutando, y que es un verdadero orgullo y privilegio. Del mismo modo, en el hospital que recientemente se va a poner en funcionamiento, el hospital de Coyipulli, yo recuerdo perfectamente bien que junto al alcalde Leopoldo Rosales, hablamos e invitamos a ver al hospital que se había quemado, una parte, al intendente de la época, Andrés Joanet, que permitió que el gobierno regional, ahí lo convencimos, de que el gobierno regional pusiera los recursos para comprar el terreno, que permitió la posterior construcción de un hospital precioso, ¿no es cierto?, con mucha pertinencia cultural y local, y que va a ser un impulso importantísimo para ciertamente Coyipulli, pero lo mismo pasó con Curacautín, Lonquimay, en fin, muchas, muchas, muchas obras. Te quiero recordar que en el plano de obras públicas son innumerables, pero por ejemplo yo empujé que se levantara de allá, de un archivador, el proyecto de asfalto, el camino entre Purén y Lumaco, que era el único camino de tierra que existía en la provincia, y cuando yo planteé por qué no se hacía, me dijeron porque no tenía factibilidad económica, gestioné con el ministro de la época y logramos que él pusiera a los profesionales a reevaluarlo y considerar a los elementos sociales, la enorme cantidad de comunidades indígenas que había en el sector, y bueno, se hizo una concreción, vino el término del gobierno, se dejó, luego vino el gobierno de Piñera y lo concretó, pero el proyecto se hizo durante, y yo lo gestioné. Puedo poner otro ejemplo, el asfalto desde la Arcadia hasta Itraque, en 4,5 kilómetros, ese fue un trabajo que los vecinos saben que lo gestioné yo ante las autoridades, pero con el apoyo de ellos, naturalmente, lo mismo el asfalto, el camino San Luis por el parque, ¿no es cierto?, que son 8 kilómetros, el Villorrio se benefició enormemente, también un trabajo que yo impulsé en la zona de Coyipulli, Intraque, en el Lumaco, en distintos puntos. Entonces, tuve tres periodos como miembro integrante, e incluso presidí dos veces la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. No porque yo sea ingeniero ni nada, sino que como gobernador entendí que esa es una parte importantísima y crítica en nuestra provincia y creo que hice un gran aporte ahí. A eso agrega todo lo que dice relación con vivienda, que apoyamos a una gran cantidad de comités y sobre todo muy contento de haber apoyado y logrado concretar recursos, porque es lo que hace uno, gestiona los recursos y para eso se ayuda con los alcaldes una enorme cantidad de sedes sociales en distintas partes, Vegas Blanca, aquí en el Bado de Buenos Aires, ¿no es cierto?, Coñoñuco y en tantos otros lugares en que estuvimos. Yo no digo que yo las hice, yo digo que colaboré y participé para que esos proyectos se concretaran. No sé, son muchos, ¿no? Y eso aquí en Angol y en distintas comunas, obras que tienen que ver con el ámbito de la educación, por ejemplo, mejoramiento integral de escuelas, como el amanecer en Coyipulli o la concreción de algunos jardines infantiles y salas cunas, en fin. Tengo mucho por lo que sentirme que mi aporte fue significativo para mucha gente, para muchas comunidades y eso me tiene bastante tranquilo desde ese punto de vista. Perfecto. Diputado, tengo entendido que su gran pasión en la Cámara fue la Comisión de Educación. Así lo ha mencionado usted en varias ocasiones, diputado Mario Venegas. Sí, es que me debiera sorprender porque como yo soy profesor de profesión y siento que ha sido un gran privilegio. ¿Pero fue ahí donde se sintió más cómodo, diputado? Bueno, obviamente, obviamente, porque sin duda, mira, lo voy a resumir en estos términos, creo que la inmensa mayoría, derecha, izquierda, centro, todo, a la hora de decir, Venega es el que más sabe de educación en la Cámara de Diputados, porque naturalmente estuve 16 años allí, aquí se discutieron, como lo mencionaba antes, las más importantes leyes de la última década y media, y yo fui un actor relevante con distintos ministros, con distintos subsecretarios, y cumplí, creo yo, y todos reconocen una labor muy importante. Tanto así que en algún momento la Secretaría Regional Ministerial me nombró y me distinguió como embajador de la educación pública, por mi compromiso con la educación pública. La educación pública en la que yo me eduqué, aquí en el barrio Guñuñuco, en el Liceo de Hombres de Angol, hoy día Liceo Balaceico Teró, también Bicentenario, y luego en la universidad también pública. Entonces yo puse mis mejores esfuerzos allí, y creo que dejé una imagen de aporte de un tipo serio, que hizo su mejor aporte, que respetó, que peleó con pasión, porque aquí hay mucho de ideología, ¿no? Pero que definitivamente marcó. Yo creo que mi mayor orgullo es mi desempeño en la Comisión de Educación de la Cámara. Diputado, el día viernes usted realizó un punto de prensa con los medios de comunicación alcolina, donde mencionó que se aleja de la política por un tiempo, diputado Venegas. Además mencionó que la política se ha vuelto tóxica, sin respeto. Bueno, sí, pero yo creo que quisiera aclarar que eso fue la reacción a una pregunta que me hicieron, no sé si esto, algunos de los muchachos de los medios. Claro, que me dicen, oye diputado, pero ¿y usted se va para la casa? ¿Se aleja definitivamente de la política? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Y yo allí con mucha sinceridad le señalé que en este minuto no tengo proyecto político ninguno, porque creo que es muy necesario que yo tome alguna distancia. He dedicado 20 años, si consideramos mi tiempo como gobernador, a la actividad política. Eso tiene muchas satisfacciones, eso tiene muchos beneficios, ciertamente, pero también tiene muchos costos. Y entre los costos más importantes es que tú no dispones de tu tiempo, y entonces se lo quitas a tus seres queridos, más cercanos, mi mujer, mis hijos, hoy día mis nietos. Entonces quiero tomar un poquito de distancia, volver simplemente a ser ciudadano, a sentirme ciudadano, a caminar, a tener una rutina que no significa grandes responsabilidades, estarle rindiendo cuenta a toda la gente. ¿Esa es la respuesta? Si yo le preguntara qué viene en el presente el diputado, Ese es, quiero buscar, necesito trabajar, por cierto, tengo mucho por aportar, especialmente en el ámbito de la educación, y lo haré, si Dios quiere, y espero tener algún espacio por donde seguir elaborando, pero no directamente involucrado en el tema político contingente. Ahora, como trato de ser honesto en todas mis intervenciones, no significa esto que yo descarte absolutamente incursionar en algún ámbito de la política en el futuro. Y si yo le preguntara en el futuro, diputado, ¿está en su mente la alcaldía por la ciudad de Angol? Ya que muchos lo mencionan como posible candidato. Exactamente, son muchos, y por eso es lo que los muchachos me preguntan frecuentemente, porque a la hora de hacer los análisis en programas, en grupos de conversación, dicen lo más probable es que Mario Venega sea un posible candidato a alcalde. Yo diría lo siguiente, para hablar con la verdad, me encantaría porque encuentro que es una tarea, o sea, el ejercicio de alcalde es una labor que puede significar un gran aporte para resolver los problemas que la ciudad tiene, y para el desarrollo, para el impulso, o sea, es una tarea hermosa. Ahora, que yo tenga decidido hoy hacer aquello, no es así, y estoy simplemente a la espera de que tomar esta distancia, que la política vuelva un poco a recobrar su sentido, su cauce natural, porque todos estaremos de acuerdo que vivimos una gran tensión, se puso tóxica, hay intolerancia, hay ingratitud, hay falta de respeto a las instituciones, a la autoridad, y la verdad es que ese espacio a mí no me acomoda, me siento incómodo, y en consecuencia creo que hay que evaluar, y veamos cómo van las cosas, Dios dirá, en definitiva. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para pedirle disculpas a nuestros televidentes que nos están viendo por los ruidos que se están ocasionando, no es producto, cierto, de nuestra transmisión, sino que al lado de los vecinos están haciendo la construcción, y como el programa no se puede detener porque el diputado tiene que hacer otras cosas, vamos a seguir con el programa diputado, con esta ronda de preguntas para nuestros televidentes. Sí, perfecto. Y si entran el ruido, por supuesto, nuestras disculpas. Disculpas, diputado, ¿se retiene usted tranquilo del que ser político? Es una respuesta que tiene, es difícil de responder, no estoy tranquilo por el país, no estoy tranquilo por el país porque siento que el país ha entrado en un nivel de polarización, de intolerancia, de como, de desconocer las cosas buenas que el país tiene, y hay como un ánimo refundacional de todo, y que a veces parece un tanto inconveniente, por calificarlo de alguna manera. Por otro lado, la polarización, esta falta de capacidad de diálogo, esta capacidad de respetarse, de respetarse las diferencias, me tiene ciertamente intranquilo, y eso hace que irme de esto, producto de una ley, ¿no es cierto?, no porque me hayan derrotado en elecciones, me tiene como sacándome una mochila de la espalda. Bien, tranquilo en eso, muy tranquilo. Intranquilo en el otro sentido. Tranquilo porque al final de cuentas me voy con las manos completamente limpias, con la tranquilidad de que nadie, absolutamente nadie, me puede, aunque escarbe lo que escarbe, ¿no es cierto?, puede decir que Mario Venegas fue un diputado que aprovechó la política para su propio beneficio, que estuvo involucrado en actos de corrupción, que estuvo involucrado en actos de falta de probidad, que estuvo involucrado en financiamiento ilegal de la política, como hemos conocido de otros parlamentarios. Y en ese sentido siento un legítimo orgullo, perdónenme que en esto no sea nada humilde, me siento profundamente orgulloso de que hice mi trabajo con honestidad, con dedicación, con compromiso y con absoluta honestidad y probidad. Entonces, puedo salir a la calle con absoluta tranquilidad. Ahora, me habré equivocado, especialmente en algunas cosas comunicacionales, como es de conocimiento, que fueron dos a lo largo de 16 años, que no son nada importantes, pero que en este clima de intolerancia adquirieron un volumen impensado. Luego, pude haber hecho más, las circunstancias nos lo permitieron, tuvimos dos gobiernos que no eran nuestros, durante el Piñera 1 y Piñera 2, vino la pandemia, especialmente este último periodo estuvo muy complicado, hacer lo que más nos gustaba, que era estar en terreno, en contacto con la gente, con las organizaciones, en el campo, en la ciudad. Así que, haciendo la suma, estoy completamente tranquilo, completamente satisfecho. Creo que, si alguien hace un balance y una evaluación objetiva, qué tiene que hacer la gente, fundamentalmente, dirá, bueno, sí, Venega fue un aporte, fue un buen parlamentario, no representó bien, se la jugó por temas. También tengo fracasos. Uno emblemático fue aquel que razones políticas impedieron concretarlo, como fue la traída del Instituto Profesional acá, ¿no es cierto?, a Angol, o a Mayeco, como creo yo que era lo que correspondía. Así que, pero te insisto, uno hace un balance, yo insisto, el balance más justo es el que va a hacer la gente allá, usted que me está escuchando, usted que conoció mi trabajo, usted que me vio ir, venir, etc. Y tendrá su opinión. Ahora, como es justo, yo también tengo mi propia evaluación. Y esa evaluación me deja muy tranquilo, estoy muy satisfecho. Sobre todo, porque honré la política, la hice con decencia, que a mi juicio es lo que más importa. Diputado, le damos las gracias por venir a conversar con nosotros en este último programa de Agenda Iscrital para este año 2022, en esta despedida del diputado Mario Venega, pero es una despedida a lo mejor corta que vamos a tener con el diputado, ¿cierto? Dios dirá. Dios dirá que se viene más adelante para la vida del diputado Mario Venega en lo político. Yo quiero destacar algo, el diputado nunca dejó de hacer contenido, de informar a la gente en los medios locales, y a su diputado se le agradece. Usted desde que inició su periodo, desde cuando era gobernador, comenzó a gestionar, a informar en los medios, después su periodo como parlamentario, no ha dejado de entregar información a la gente a través de los distintos medios locales, y eso es importante para los medios locales que trabajamos junto al diputado, agradecerle al diputado a él. Muchas gracias, Álvaro, pero yo quiero decirte que lo hice por dos razones. Una, porque creo que es un deber para nosotros informar. Y que no todos informan, porque no todos los políticos se acercan a los medios locales a informar. Ese es un primer tema. Y un segundo tema, yo creo que es un deber, así lo entendimos con mi equipo siempre. Y el segundo tema es que yo siempre fui consciente de las precariedades con que trabajan los medios locales. Siempre complicado, y había que apoyarlo, y una manera de apoyarlo es, estando en los medios locales, la radio pequeña, ¿no es cierto?, en el medio nuestro, y no necesariamente invertir en los medios grandes, porque claro, así no apoyamos los esfuerzos que se hacen en el local. Y yo te quiero pedir un último minutito o dos para hacer una cuestión que tengo que creo que es de absoluta justicia. Todo esto que hemos evaluado, todos estos años de desempeño, se deben a alguien. Y yo quiero que, en primer lugar, también agradecer a mis colaboradores a lo largo de todos estos años, que han pasado mucho, muchos, muchos, a ellos, a ellas, ¿no es cierto?, todo mi cariño, todo mi afecto, todo mi agradecimiento de siempre, porque ellas permitieron, no sé, tienen distintos nombres, no quiero nombrarlos porque voy a cometer alguna injusticia porque algunos ya se fueron, buscaron mejores horizontes, etcétera, etcétera. Pero fue mucha gente y muchas oficinas. En muchas oficinas, fuimos el diputado que más oficinas tuvo en el distrito siempre, cuatro, ¿no es cierto?, en el distrito 48 primero, y cuatro en esta última, ¿no es cierto?, distrito que llegaba hasta Lautaro, por el sur. Luego también quiero agradecer a los medios, a ustedes, a todos los que me ayudaron, ¿no es cierto?, a difundir lo que hacía. Quiero agradecer muy especialmente también, por cierto, a mi partido, que me dio la oportunidad, a aquella gente que me apoyó, a aquella que en algún momento, de alguna forma, ¿no es cierto?, estuvo ahí para que yo me convirtiera en diputado. Desde la primaria que hicimos, en el año 2005, hasta, especialmente la gente que votó por mí, mayoritariamente, a lo largo de estos años, y que me permitió, tres veces seguida, ser primera mayoría en el distrito. Esa gente que confió en mí, esa gente que valoraba mi trabajo, por eso me votaba, a la que pude ayudar, a tantos que pudimos, a toda esa gente, agradecerle infinitamente, porque ustedes me dieron el privilegio de representarlo. Y digo privilegio porque es un privilegio ser diputado en la República, pero no en el sentido peyorativo que hoy día se le da a la palabra, sino porque es un gran honor servir a su país, es un gran honor servir a la región, es un gran honor servir a la provincia, y es un gran honor servir a la Comuna de Angol. La política es una acción, como cualquier otra, necesaria, absolutamente necesaria, que tienen que hacer hombres y mujeres decentes, pero no somos ni ángeles ni demonios, somos simplemente seres humanos, con virtudes, con defectos, con debilidad y con fortaleza, que tienen un solo propósito, usar la política como un camino de servir a su país. Y yo, esa fue mi motivación, y como creo haberlo hecho bien, entonces me voy tranquilo y orgulloso. Diputado, gracias, gracias a usted que nos ofreció por mucho tiempo, por muchos años, toda la suerte del mundo en lo que viene, diputado, y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias.